Yo soy Enrique Iglesias Si una vez yo pudiera llegar Erizar de frío tu piel A quemarme, qué sé yo, tu boca Y morirme ayer y después Y si entonces temblarás conmigo Llorarás al verme sufrir Ay, sin duda, tu piel es de la cara Como yo la amada de ella Si pudieras ser tu héroe Y si pudieras ser tu dios De salvarte a ti mil veces Puede ser mi solucion Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y qué más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Y si pudieras ser tu dios De salvarte a ti mil veces Puede ser mi solucion Venga, vamos a ver ya ¡Venga, vamos a ver ya! ¡Venga, vamos a ver ya! Quiero caricia Quiero caricia de ella Una vez más Mira que al final Lo que importa es que Que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios De salvarte a ti mil veces Puedes ser mi solucion Puedes ser mi solucion Puedes ser mi solucion Quiero ser tu héroe Yo soy tu héroe Yo soy tu héroe Yo soy tu héroe ¡Para nada! Te he visto aquí ser... ¿Es tu enamorada? ¿Se conocen? ¡No! ¿Qué? ¿Le cantaste nomás? Con mucho amor es para todos ellos. Eso. ¡Wow! ¡Crazy! Contestó como... ¡Crazy! ¿No era Craze? ¿No? ¿Crazy? ¿Pero ahí te besó? Un poquito. Le robó, le robó, le robó. No. No mientas. Te hemos visto. Que repitan, por favor, esa imagen. Quiero verla. Quiero verla, por favor. Quiero verla en YouTube y pongan el nombre de ella. Y él, claro. ¿Cómo te llamas? No, no seas malo. Bueno, muy bien. No, fue parte del show. Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo me quedo sorprendida, Craze, porque me la creí todita. Dije, ¡guay, qué lindo! Llegamos a enamoradas. Me dicen, ¡no! Y en interpretación, en interpretación, en intención. Muy bien, te felicito. Al final nos fuimos un poquito en afinación. Hay que tener cuidado con eso. Pero por lo demás, te felicito. Porque la verdad que sí estás muy mimetizado, efectivamente, con esa mirada, con la coquetería y con la seducción de Enrique Iglesias. No vamos a ponerlo en repetición. Quiero verla. Oye, ¿creéis? ¿Qué te parece a ti? Yo estoy realmente también como maricarme sorprendida. Porque me acuerdo que en tu última presentación dijimos, sal de tu zona, te dijimos, sal de tu zona de confort, búscale algún matiz. Y efectivamente, lo has logrado. Lo has hecho. Estás chambeando para que Enrique Iglesias siga en el concurso. Ser ese coqueteo. Y lo que más me sorprendió es que, o sea, no conocer a la muchacha que el público que te agradecemos que hayas prestado para la presentación sin querer queriendo. Su boca, su boca. Como el Chapolin Colorado sin querer, como el Chabolocho sin querer queriendo. Esa actriz, comenta ella. Yo que he estado a menos de un metro, te he visto que le sostenías la mirada. Y es por eso que creíamos que estabas en el personaje. Y eso vale un montón. ¡Felicitaciones! Muy bien, muchísimas gracias. Teo Ricardo. Voy a hacer el pesado. Hacia el final de la canción hubo varias desafinaciones muy claras. Y eso está siendo recurrente en tus presentaciones. Tienes que cuidar eso. Y la otra cosa es que ya de las baladas y de este mismo repertorio yo me estoy cansando. Queremos ver las canciones más movidas, que ahí venga el equipo de baile, a ver si realmente puedes defender el personaje en esas circunstancias. Ricardo, discúlpame que te corte, pero me dijeron que has estado practicando con una chica de producción que se llama Mafa. ¿No es cierto? Para sostener esta escena. Quisiera ver cómo era el ensayo. ¿Tenemos tiempo? Ahí está Mafa. No tenemos tiempo. Ella es Mafa, señores y señores. ¡Canta la Mafa! Ha venido con labios rojos para hacer justo la escena donde Ricky le decía... Mafa, te necesitamos para ver cómo ha sido esto. No hay tiempo, estamos volando. Anda tú, vaya. Abra el micro, abra el micro. Desde ahí canta Crazy, el coro. Si pudiera... Va. A ver. Y si pudiera ser tu héroe... ¡Va para el Facebook, Mafa! ¡Con beso, con beso! Mira, fijamente, fijamente, Mafa, mira. ¡Sostén, sostén! ¡Beso! ¡Sostén ahí! ¡Se síguela! Ahí viene Crazy, muy bien. Un aplauso para Mafa, por favor. Muchísimas gracias, Crazy. A tomar asiento con sus compañeros.